Hola, bienvenido a mi canal, Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. Te apuesto, en vivo, de marca MP. Empecemos. La canción parece estar narrada desde la perspectiva de alguien que está recordando momentos pasados de intimidad y amor con una persona. Expresa que estuvo pensando en los momentos en que compartieron juntos, desde los encuentros sorpresa hasta los momentos íntimos. El narrador afirma que el amor que ofrecía era único y que nadie más podrá darle algo similar. Se menciona que el narrador cree que aún cruza por los pensamientos de la otra persona y que ésta también extraña los momentos compartidos. Aunque ahora están separados, el narrador recuerda cómo siempre intentó hacer feliz a la otra persona durante ese tiempo. La canción también hace hincapié en que la otra persona eventualmente llorará y recordará lo que tuvieron juntos, incluido su primer beso. El narrador se presenta como la primera persona que enseñó a la otra lo que es el amor verdadero. Aunque hay un tono de nostalgia, también parece haber un reconocimiento de que es momento de seguir adelante. La canción podría tratar sobre el impacto duradero de una relación pasada y cómo los recuerdos y sentimientos todavía afectan a ambas personas, a pesar de la separación. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin Excel ESA Gracias por ver el video.